¡Vamos a ver todo! ¡El astronauta vivo se preparaba! ¡Y lo que vi es... ¡Felic! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Oh, no, no! En algunas maneras voy a saber a dónde ir ¿Dónde estará? O quizás voy a comenzar Jugar de tsunami ¿Cuál es la calle? ¡Oh, Billy! ¿Dónde estará? ¿Quién te ayuda a seres humanos? ¿Y algo se está normal? No pudiste sobrevivir ¡Oh, Billy! ¡No me voy a saltar! ¡Me descanso! ¡Soy vos! ¿Quién estará? ¿Dinés, muchachos? ¿Quién estás por locura? ¿O con los taicos? ¿O a tres graves? ¡En cómico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!